Uno de esos bateristas que llevó la independencia a otro nivel, acompañado de polirritmias locas y dominio espectacular de las métricas irregulares. Estoy hablando del único e inigualable Virgil Donati. Si quieren conocer realmente lo que es la independencia llevada a niveles astronómicos, entonces tienen que escuchar el trabajo de Donati junto a Planet X en Quantum, donde encontramos cosas súper técnicas como compases irregulares extraños, amalgamas, ostinatos, síncopas y muchas otras cosas más para que tu cerebro explote. Por ejemplo tenemos esta intro de batería increíble en Quantum Factor. The Thinking Stone es otra canción donde demuestra un trabajo fenomenal de la independencia de sus extremidades. The Thinking Stone